Bueno, señores, pues empezamos la clase, por favor, vamos a coger el programa, vamos a ver dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Nos quedan, contando la de hoy, cinco clases y vamos a terminar el programa íntegramente. A ver, cojan el programa y abranlo, por favor, por la página 26. Y desconecten sus teléfonos móviles. Muy bien, gracias. No ha quedado nadie más, gracias. Adiós. Estamos recapitulando, estamos haciendo un repaso, por favor, silencio, siquiera sea rápido, de las diferentes medidas de intervención. Estamos haciendo una taxonomía, una clasificación de medidas de intervención y estamos viéndolas juntos, siguiendo las lecturas que ustedes tienen que llevar al día. Porque yo doy por supuesto que ustedes hacen las lecturas, porque eso es coser y cantar, y yo en clase me limito, única y exclusivamente, a puntualizar los aspectos más importantes. El otro día empezamos con la primera medida de intervención, la relativa a la directa intervención del Estado en el consumo y hablamos sobre las leyes secas, prohibición de drogas, etc. Hoy vamos a hablar sobre la corrupción, sería el segundo efecto del intervencionismo. Vamos a hablar muy brevemente sobre intervencionismo fiscal, restricción de la producción y, sobre todo, vamos a dedicarnos al tema 54, la intervención de los precios, cuyo epígrafe 2 cae en el examen final. La relación del mercado ante precios máximos y mínimos. Breves comentarios, porque está perfectamente explicado en la Acción Humana de Mises, sobre conficación y redistribución, sindicalismo y corporativismo. Ya lo hemos visto. Caballero, cállese. Caballero, míreme. Relaciones internacionales, economía de guerra y el tema 59, epígrafe 3, principio del bienestar frente al principio de mercado, la ayuda a los países subdesarrollados y la política del hambre. Esas dos lecturas que están en el volumen 3 de lecturas, se las voy a preguntar en el examen y se las tienen que saber muy bien. De acuerdo, luego de todas estas dos páginas, el epígrafe 7 del tema 51, el 2 del 54 y el 3 del 59. Si pasan la página, ya la semana que viene, el martes, lo dedicaremos a hablar sobre la gestión pública de los recursos naturales, que es el tema 59, epígrafe 8. Cállese, caballero, que lo estoy escuchando. Y enseguida pasaremos a la seguridad social, el estado del bienestar, la seguridad social, la crítica del sistema público de la seguridad social. Es el epígrafe 1 del tema 60, lo veremos yo mediante la segunda mitad de la clase del martes. Y el jueves lo dedicaremos a estudiar brevemente la economía española, Unión Europea y teoría económica del nacionalismo y la inmigración. De manera que la semana siguiente, que son las dos últimas clases, la primera la dedicaremos a la crítica de la teoría de la explotación, que son el tema 70 y la relación que hay entre la economía y la ética, que es el tema 72. Y el jueves, creo que es el jueves 6 o así de mayo, la última clase será la clase de cierre, la clase recapitulatoria, la clase en la que explicaré cómo va a ser el examen y en la que les daré los 10 consejos para tener éxito en la vida. Con lo cual terminaremos, Dios quiera que con un broche de oro, este curso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a ver que esto va muy deprisa. Ahora lo esencial es, uno, que se pongan al día en las lecturas, luego este fin de semana todo el mundo subrayando al día según lo establecido en el programa. Dos, tomen buena nota de lo que yo diga para focalizar la lectura y tener en cuenta que esos epírafes que les he mencionado se los voy a preguntar en el examen final. Aquellos alumnos que quieran obtener matrícula de honor tienen que entregarme el trabajo para subir nota, que ya está explicado en el programa. Y el resto de los trabajos, Bolonia, pues ya me los han entregado. Si a alguien le falta, por favor, me lo entregan después de clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sígame, señorita. La fecha límite máxima, lo que los americanos llaman la línea de muerte, el deadline, es el mismo día del examen. Más preguntas. ¿Sabemos ya el examen, por cierto? ¿Cuándo va a ser? ¿El 11 de mayo? ¿Ya está publicado por el GEAP? ¿Y a qué hora es? ¿Por la tarde? ¿Por la tarde? ¿Eh? Vamos. Bien, pues en principio, el 11 de mayo va a ser el examen. Y luego, pues, muy bien. Aquellos alumnos que suspendan, ya saben que aquí en este curso solo hay dos opciones, suspenso y sobresaliente. Los alumnos que suspendan, pues tendrán que presentarse en la siguiente convocatoria, que será Dios mediante junio, julio. No sé si se ha publicado ya. ¿Qué día es? No lo saben. Bueno, pues si alguien me lo dice, se lo agradeceré. Yo lo miraré también por internet. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues, si no hay más preguntas, empezamos. Vamos a ver, primeramente, un comentario breve sobre la corrupción. Es el último epígrafe de este tema primero del intervencionismo. Se titula De la corrupción. Ya lo han leído en la acción humana de Mises. La idea esencial es que la corrupción es la compañera invariable del intervencionismo. Allí donde el Estado interviene en economía, inmediatamente surge la corrupción. Y esto, ¿por qué es? Porque como depende el destino de nuestras vidas de un funcionario o un burócrata, descubrimos enseguida que debemos de dedicar una gran cantidad de esfuerzo y de ingenio a tratar de, de alguna manera, influir sobre el responsable burocrático que tiene que darnos la licencia, etc. Ya lo hemos estudiado cuando vimos los efectos corruptores que tenía el socialismo y, por tanto, mutatis mutandi, todo lo que dijimos en esa clase, es trasladable aquí. Lo que es curioso es que la corrupción, que siempre identifiquenla ustedes con el Estado y la intervención del Estado en economía, en un sistema de economía libre no hay corrupción, porque los propios responsables y propietarios de la empresa, caballero cállese, los propios responsables y propietarios de la empresa son los primeros interesados en evitar que exista este tipo de comportamientos. Y si de alguna forma no mantienen el control, pues es con cargo a su bolsillo. Es decir, les cuesta en su cuenta de pérdidas y ganancias. De manera que todos los incentivos van en la línea de que las relaciones humanas sean transparentes y que no haya procesos de corrupción. Cuando el Estado interviene en la economía, todo esto desaparece. La intervención atrae como un imán a la corrupción. Y además, de hecho, la corrupción en muchas ocasiones, que es lo trágico, es incluso la válvula de escape que permite que por lo menos algo de libertad siga existiendo en la sociedad, con todas las redundancias, injusticias, etcétera, que esto supone. Luego, la corrupción es resultado e hija del intervencionismo del Estado en la economía. En una economía libre, no intervenida, no hay corrupción. Tiende a no haber corrupción. Porque, repito, los propios empresarios, los propios agentes económicos, son los primeros interesados en que no la haya. Y dicho esto, unas brevísimas observaciones sobre el intervencionismo fiscal. Tema 43. Por favor, todos concéntrense. Tema 43, que ya lo han leído. Por favor, intervencionismo fiscal. Vamos a ver. Aunque es imposible... Tomen nota, por favor, todos. Aunque es imposible el ideal del impuesto neutro, porque todo impuesto, recuerden, en latín, coactio, coactionis, en mayor o menor medida modifica toda la estructura de rentas, valoraciones, precios relativos, etcétera, es un ideal tradicional de los economistas el tratar de diseñar impuestos o sistemas fiscales que sean tan neutros como sea posible, valga la redundancia. Es decir, que la asignación de los recursos se vea lo menos afectada como consecuencia de la introducción del impuesto. O expresado de otra manera. El objetivo sería introducir los impuestos que menos distorsionen el proceso de mercado protagonizado por la función empresarial. En principio, como dice Mises, los ingresos estatales que exige una sociedad donde el Estado se limite a la buena definición y defensa de los derechos de propiedad, pues esos ingresos estatales son relativamente reducidos. Son los imprescindibles para financiar los servicios de policía, justicia, defensa, etcétera. Y repito, son relativamente reducidos en relación con la renta que genera una economía de mercado no intervenida. El problema surge cuando el Estado paulatinamente empieza a asumir cada vez áreas mayores que tradicionalmente no le eran propias. Y los gastos de esta forma tienden a crecer de manera exponencial y terminan convirtiéndose en una carga casi insoportable. Para que ustedes se hagan una idea prácticamente y como media trabajamos todos para el Estado hasta el 30 de mayo, algunos a lo mejor hasta el 30 de junio. Y solamente a partir de ahí podemos trabajar para nosotros. Es un símil, que lo que trato de conllevar la idea es que prácticamente el 40% de toda la renta nacional la absorben los poderes públicos. Y no solo el problema surge cuando se produce este crecimiento desproporcionado de las áreas en las que el Estado está presente, sino también cuando se establecen impuestos que básicamente graban el capital, el patrimonio y la renta de los empresarios. Es decir, impuestos sobre los beneficios e impuestos sobre el capital. La razón de ser, ya la sabemos, la hemos estudiado juntos. Ya sabemos que el bienestar de las clases trabajadoras depende de que los trabajadores aumenten su productividad. Y la única manera de que un trabajador cada vez sea más productivo es que cada vez disponga de un equipo capital bien invertido, mayor, más productivo, de última generación. Porque a cada trabajador, a cada uno de nosotros, nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal. Y cuanto más capital está a nuestra disposición, más productivos somos y, por tanto, los salarios tienden a ser más altos. Por eso se gana más en Estados Unidos que en la India. No porque sean más listos ni trabajen más horas, sino porque en Estados Unidos un trabajador utiliza un tractor y en la India poco menos que cosecha a mano el arroz. Y vive en un nivel de casi subsistencia. Por tanto, lo esencial, lo que tiene que favorecer una sociedad es la acumulación de capital. Al que hay que cortejar es al capitalista. Solo hay una manera de luchar contra la pobreza, que es fomentar al capitalista. Hacer que el capitalista gane dinero. Porque el capitalista, por mucho dinero que tenga, no puede comerse 10 filetes o tener 1.000 Rolls Royces. En última instancia vivirá, sin duda, mejor que sus congéneres, pero la inmensa mayoría de sus rentas estarán invertidas. ¿En qué? En instalaciones, equipo capital, etcétera, puesto a disposición de los trabajadores a través de empresas. Esto aumenta la productividad de los trabajadores y, por ende, el salario e impulsa el aumento del nivel de vida. Si el sistema impositivo grava el capital, le hace impuestos sobre el patrimonio, que hemos tenido en España hasta el año pasado, impuestos sobre sucesiones, fallece una persona y el 30% se lo quita el Estado. Lo que iban a percibir los herederos. Entonces, hay un proceso de contracción de la acumulación de capital que, en última instancia, termina perjudicando a los trabajadores porque les hace menos productivos de lo que podían ser. Y también son enormemente perjudiciales los impuestos que graban los beneficios empresariales. Ya saben ustedes que el proceso de mercado lo impulsa la fuerza de la creatividad empresarial y que los beneficios empresariales son las señales que indican a los empresarios dónde deben de invertir. De la misma forma que las pérdidas les indican dónde deben de desinvertir. Pues bien, si el sistema impositivo grava los beneficios empresariales, por ejemplo, de una manera progresiva, el 40%, el 50%, lo que ganas te lo quita el Estado, entonces es como si esas señales esenciales, que son los beneficios, se embadurnaran, se ensuciaran, como si alguien echara barro a las señales de tráfico. Y entonces, los que estamos conduciendo, no supiéramos muy bien si es verde y podemos pasar, ahora sí es rojo y debemos de pararnos. Pues lo mismo pasa. Los beneficios son las señales esenciales. Y donde se gana dinero significa que hay que invertir ahí. Donde se pierde, que hay que desinvertir. Pero si viene papá Estado y se lleva una parte muy importante de los beneficios, todas esas señales se distorsionan. Se produce una grave distorsión en la asignación dinámica de los recursos impulsada por la empresarialidad. Y todo esto al margen de los problemas de desincentivación que tiene un sistema progresivo, impositivo, porque muchas personas piensan, hombre, ¿para qué voy a dedicar el esfuerzo marginal de trabajar si se va a llevar papá Estado la mitad de todo lo que gane? Si asumo los riesgos y tengo éxito, tengo un socio que es el Estado del 40%, pero si resulta que pierdo todo, lo soporto yo y me arruino, y entonces no me voy a meter en proyectos empresariales adicionales. Al margen de circunstancias como la actual, que comentábamos el otro día en la conferencia, en la que estamos saliendo de una profunda recesión económica y los agentes, todos nosotros, sean economías domésticas, familias y empresas, tratamos de sanear nuestros balances, tratamos de reducir costes, tratamos de devolver préstamos, necesitamos para ello el máximo de renta disponible. Si se nos aumenta el IVA, si se nos aumenta el impuesto sobre los rendimientos del capital mobiliario, etc., nos queda menos margen para salir a nuestros balances y además se graba, en el caso del incremento sobre los impuestos, sobre los rendimientos del capital mobiliario, precisamente la fuente de aumento de la productividad de los trabajadores, que es la acumulación de capital. Bien, ¿cuál sería, por tanto, el modelo fiscal ideal en una sociedad no intervenida o mínimamente intervenida? Bueno, pues sería una sociedad en la que los gastos públicos fueran muy reducidos y los impuestos, por tanto, pequeños, y en ese sentido poco distorsionadores. Desde el punto de vista fiscal, lo esencial es que los impuestos no graben nunca ni el patrimonio, ni las herencias, ni en general el capital acumulado, por las razones ya indicadas, y tampoco los beneficios empresariales. El impuesto ideal, desde el punto de vista teórico, que menos distorsiona una economía, es el impuesto único de encabezamiento, lo que se llama en inglés el poll tax, porque es lo más similar a la conceptualización del sistema público como si fuera un club. Cuando ustedes se inscriben en un club, pues todos, un club deportivo, un gimnasio, o de baile, etc., todo el mundo paga la misma cuota, ¿sí o no? Bien, pues lo mismo sería con el Estado. Nosotros somos socios de un club, el Estado, y pagamos todos una cuota que es la misma, por ser socios de este club. Esto es lo que menos distorsiona el proceso de mercado. Se llama poll tax, impuesto único de encabezamiento, en determinados momentos de la historia ha estado en vigor, y es lo más eficiente, y además también, para aquellos de ustedes que sean amantes del ideal democrático, es lo más democrático, porque además permitiría la decisión ad hoc, desde el punto de vista democrático, y sobre todo hoy en día, con la posibilidad de hacer votaciones en tiempo real, con sistemas encriptados, a través de internet. De manera que si se propone, yo que sé, cualquier proyecto, inmediatamente se dividiría entre el número de personas que tuvieran que tributar de forma igualitaria, es decir, por la misma cantidad en términos absolutos, y se vería, pues por ejemplo, que alguien le quiere regalar, o que se está estudiando, pues yo que sé, financiar, tal obra pública, pues no, pues se divide. ¿Cuánto va a costar? ¿Tantos miles de millones? ¿Cuántas personas hay para tributar? ¿20 millones? Pues entonces toca cada uno a 300 euros. ¿Están conformes con eso? Y ya verían cuál sería el resultado, porque en muchísimas ocasiones la gente, si detecta que le cuesta en su bolsillo, pues lo pararía a tiempo, y pondría a tiempo freno a muchas de las locuras que les presentan sus políticos. ¿Y para qué hablar, por ejemplo, de la financiación de proyectos bélicos? Se pararían a tiempo. El clamor popular en contra de las guerras sería insoportable. En cambio, lo que sucede ahora es que los políticos tienen mucho interés en que no haya una conexión clara entre aquellos que pagan los impuestos y los que los reciben. Todo el mundo piensa, no, a mí que me den gratis la universidad y la seguridad social y la asistencia sanitaria, y eso lo pagan otros. Todo el mundo piensa, eso lo pagan otros, porque hay un sistema impositivo progresivo y eso lo pagan los ricos. Entonces, con ese espejismo se oculta la relación causa y efecto y se produce el fenómeno al que estamos acostumbrados de crecimiento desorbitado de los gastos públicos, lo que se llama el crecimiento del estado del bienestar, y en última instancia, al final, por mucho que se empeñen los políticos en tratar de ocultar la relación que hay entre los que perciben y los que pagan, al final son las clases medias los que pagan el coste impositivo. No hay tutía, y hagan ustedes cuentas, vean lo que pagan por seguridad social, ustedes y sus empresarios, que en última instancia la pagan ustedes, lo que pagan por IVA, que ahora, pues, como ya saben ustedes, va a subir, del 16 al 18, más lo que pagan por el resto de los impuestos, sumen y resulta que están más de un tercio de su renta, y estoy hablando para rentas no de millonarios, caballero, cállese, que le estoy viendo, para rentas medias, medias bajas, están pagando pues una parte muy importante, cerca del 40, entre el 40 y el 40 y tantos por ciento de todo lo que ganamos. Luego, cualquier cosa que le prometan los políticos a ustedes, no se dejen engañar, es una imposición forzosa, porque aunque le parezca que se lo van a dar gratis, no hay, there is no such a thing, it's a free lunch, dicen los americanos, no existe tal cosa como una comida gratis, lo van a terminar pagando ustedes. Hay una lectura preciosa, que es el discurso que hizo Ronald Reagan, estaba yo presente ese día, en la fundación Mark, hace ya, pues, Reagan yo creo que fue presidente del año 80, el año 88, y esto sería pues en el 86 o así, o sea que han pasado 14, 24, 25 años, y es muy importante porque explica Reagan su proyecto de reforma fiscal en Estados Unidos. En Estados Unidos había un sistema impositivo prácticamente expropiatorio, el impuesto progresivo sobre la renta llegaba al 60%, había impuestos sobre las herencias que expropiaban hasta el 80%, y Reagan acabó con todo esto, estableció una reforma fiscal basada en reducir los impuestos. Y fue muy importante porque siguió de modelo a todas las reformas fiscales en el resto del mundo, que de alguna manera han permitido reducir los gravámenes impositivos, en mayor o menor medida, pero en casi todos los países. Y el origen de esa revolución fue la administración Reagan y léanse en las páginas 229-235 su discurso que hizo aquí en Madrid por qué no tiene desperdicio. Además, se basa, yo no sé quién se lo escribiría, en la teoría de la función empresarial pone de modelo de empresario a Cristóbal Colón y todas las gestas que han hecho los españoles a lo largo de la historia y cómo reduciendo los impuestos se impulsa el desarrollo de la producción. Muy bien, estos son los comentarios que yo quería hacer muy breves, no sustituyen para nada las 20 páginas del libro de texto sobre el intervencionismo fiscal, pero no tenemos más remedio que pasar a la siguiente medida de intervención, que ya debe ser, pues si no me equivoco, la tercera o la cuarta, que es lo que denomina Mises la restricción de la producción. La restricción de la producción. Concretamente el tema 53, la restricción de la producción. De hecho, Mises llama al intervencionismo destruccionismo y en la práctica todas las medidas de intervención terminan destruyendo, pero hay algunas medidas de intervención que de manera más obvia van dirigidas a restringir o reducir lo que se produce. Es obvio que si una medida de intervención restringe lo que se produce en una sociedad, pues se empobrece a todos y sobre todo a las masas trabajadoras. En la medida en que se desvían los recursos, los factores de producción desde las líneas eficientes hacia otras líneas que son ineficientes. Se utilizan medios escasos allí donde no deben de estar y el resultado final de todo esto es que todos salimos empobrecidos. Un caso típico de las medidas de restricción que comenta Mises es el establecimiento de aranceles a la importación. Las medidas de proteccionismo en el comercio internacional. Ya estudiamos en el curso anterior la ley de asociación de Ricardo que no es una generalización efectuada por Mises de la ley de la ventaja comparativa. De acuerdo con esto es mutuamente beneficioso el comercio libre entre dos áreas, entre dos países, incluso en el caso extremo en que un área sea más eficiente en todas las líneas de la producción que la otra. Siempre y cuando cada una se especialice en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa relativa mayor. Luego, aunque yo sea mucho más eficiente que usted en todo, seguro que hay algunas líneas en las que soy mucho más eficiente y otras en las que soy algo más y otras en las que soy un poquito más. Pues en ese caso interesa que yo me dedique a lo que soy muchísimo más eficiente y usted a la línea en la que aunque yo sea más eficiente la diferencia es menor. Porque si hacemos eso e intercambiamos el resultado de nuestros productos ambos salimos ganando. Un cirujano extraordinariamente experto en curar enfermos operándole pero también muy buen anestesista haría muy mal negocio si quisiera hacer todo él porque sería a costa de dejar operar cabezas y salvar vidas. Si solo se dedica a salvar vidas y deja al anestesista aunque no sea tan bueno como él que le solucione ese tema entonces salen ambos ganando como resultado de la especialización y del intercambio. Y esta misma idea es extrapolable al comercio internacional. De hecho en la historia del pensamiento económico no me distraigan señorita por favor. En la historia del pensamiento económico el descubrimiento de esta idea esencial pues fue a la inversa. Primero lo descubrió el economista inglés David Ricardo en el ámbito del comercio internacional y luego Mises lo generalizó para la relación entre todos los seres humanos. Lo que está claro es que el proteccionismo el establecer aranceles a la importación de bienes extranjeros o dificultades más o menos explícitas al libre comercio internacional perjudica a todos en el sentido de que restringe la producción hace que los costes sean más elevados que nos cueste más comprar aquello que necesitamos y ni siquiera favorece a aquellos privilegiados aparentemente por la protección porque muchas personas dicen no, vamos a poner un arancel para proteger a las industrias nacientes españolas que no pueden competir con las extranjeras ni siquiera les favorece porque el resultado del proceso una vez que se ha puesto el arancel siempre invariablemente es el mismo al final lo que se produce es una asignación indebida de recursos sobre líneas en líneas en las que no debían de estar imagínense que se ponen aranceles en España para fomentar la producción de ordenadores cuando los ordenadores es mucho más barato y eficiente producirlos en Singapur bueno pues entonces al final se traen trabajadores mano de obra instalaciones a España para producir algo ineficiente porque ellos lo hacen mucho más barato y mejor que nosotros y esas empresas protegidas al final adaptan sus costes a la nueva situación intervenida con los aranceles y el beneficio que obtienen sobre el capital invertido viene a ser el mismo que obtiene el resto de las empresas luego no ganan nada a la larga se produce una mala asignación de recursos y como en toda medida proteccionista el efecto droga es decir el efecto enganche luego ya es muy difícil quitar la medida de protección porque la medida en que levante usted el arancel se pone de manifiesto que todo eso es un castillo de naipes que esas empresas no son rentables que hay que despedir a los trabajadores y reasignar los correspondientes recursos el reajuste y la liquidación se hacen muy dolorosos otra medida restriccionista que menciona Mises en la que consiste por ejemplo en base a argumentos demagógicos hay que no que se impulsar o ayudar a los trabajadores venga legislación laboral una conquista social cobrando todos lo mismo vamos a trabajar menos horas se reduce el número de horas de trabajo y esto es algo que no piensen ustedes que no ha sucedido hace pocos años por ejemplo pues la jornada de 35 horas laborales en Francia cobrado todos lo mismo ¿qué pasa? si nos pagan lo mismo y trabajamos menos ¿qué creen ustedes que pasa con la producción real de bienes y servicios? ¿aumenta o disminuye? seamos sensatos pues obviamente disminuye y si nos pagan lo mismo y trabajamos menos horas en pocas palabras el coste laboral total que tiene nuestra prestación de servicios crece es decir que por hora se nos paga mucho más si se nos paga lo mismo y trabajamos menos horas por hora se nos paga mucho más y esto da lugar a que como en el mercado siempre se tiende a pagar al trabajador el valor descontado en su productividad marginal si por ley se impone pagar más por hora el efecto que tiene es primero una restricción de la producción todos empobrecidos segundo todos aquellos que en el margen cuestan más que lo que producen como consecuencia de la ley ya no son rentables dejan de ser contratados o son despedidos un aumento muy importante del volumen de desempleo si es que además es absurdo pensar que se puede por ley disminuir el número de horas trabajadas y que todas las cosas sigan igual cualquier persona sensata sin necesidad de asistir a este curso de economía política con un poco de lógica se dará cuenta que si todos trabajamos menos vamos a producir menos y no podemos vivir mejor ese es el espejismo este es el engaño al que han estado sometidos pues muchas sociedades por ejemplo la sociedad griega y en gran medida también la española pensar que podemos vivir mucho mejor cada año tener más bienes y servicios comprarnos televisiones de plasma cambiar de coche ir de viaje etcétera trabajando cada vez menos y es una una ilusión ficticia que nos alimentan los políticos porque los políticos quieren que les votemos y nos ofrecen eso y nosotros picamos y les votamos claro que se pone de manifiesto pues que inmediatamente que los trabajadores griegos no son competitivos con el resto de los países de la unión europea y que el sistema es insostenible nadie compra productos griegos porque son más caros cae la renta en grecia caen los ingresos públicos a lo mejor durante algún periodo puede mantenerse la ficción pidiendo préstamos pero tarde o temprano los que prestan se dan cuenta de que el deudor no es capaz de pagar que a veces le exigen precios más altos y entonces llega un momento en que hay que afrontar la dura realidad señores tenemos que volver a ser competitivos tenemos que reducir costes tenemos que trabajar más y ganar menos pero la gente protesta dice no no yo tengo derecho es una conquista social y salen a la calle a protestar me da lo mismo que salgan a la calle a protestar es como protestar contra la ley de la gravedad o también cabe y en esto Mises Mises tiene este tratamiento que hace de la restricción a la producción es uno de los mejores que hay en la acción humana porque Mises tenía una gran experiencia práctica lograda en sus años como responsable del departamento de economía de la cámara de comercio en Viena y analizó la concatenación de los fenómenos con mucha agudeza cabe por ejemplo la conexión entre ambos fenómenos por ejemplo demagógicamente se ofrece a la ciudadanía trabajar menos cobrando lo mismo se pone en funcionamiento la ley todo el mundo la vota si yo digo a ver ¿quién está a favor de ganar el doble y trabajar la mitad? todos estamos a favor pero es un imposible bien entonces el resultado de esto ya lo hemos visto nos empobrecemos se produce menos y además surge el paro y desempleo en cuanto los primeros efectos se ponen de manifiesto los políticos siempre se quedan en lo obvio y ven que los ciudadanos los propios ciudadanos empiezan a comprar cada vez más bienes y servicios extranjeros porque son de más calidad y más baratos y entonces dicen esto es una situación insostenible trabajamos menos y además los que estamos aquí compramos de fuera y las empresas locales se arruinan entonces se ponen a pensar y dicen tate ya tengo la solución impidamos que compremos bienes y servicios extranjeros vamos a establecer un arancel a la importación fíjense ustedes una lógica de intervención produce unos efectos negativos que tratan de solucionarse con otra intervención adicional que da lugar a unos efectos todavía mayores y acumulativos negativos la medida de restricción de la producción consistente en reducir el número de horas a 35 horas a la semana cobrando lo mismo hace que los productos locales dejen de ser competitivos nosotros mismos los nacionales compramos productos extranjeros en cuanto se pone esto de manifiesto vamos a impedir la entrada de productos extranjeros aranceles a la importación y sobre una distorsión gravísima otra adicional y así sucesivamente es como cuando un pequeño criminal comete un pequeño delito y entonces para taparlo hace otro mayor y otro mayor y otro mayor y cuando se quiere dar cuenta hay un agujero impresionante del que no puede salir pues lo mismo sucede por eso es importante que las sociedades tengan disciplina disciplina para no engañar demagógicamente a los ciudadanos y una de las disciplinas más importantes es que no se pueda manipular el ámbito monetario ya explicamos esto el otro día en mi intervención y que afortunadamente para Grecia afortunadamente para Portugal afortunadamente para Irlanda y afortunadamente para España estamos en el euro y que por tanto no podemos seguir engañándonos como se hacía antes devaluando o depreciando la peseta señorita cállese le voy a decir que se ponga aquí me está distrayendo sino que tenemos que afrontar por primera vez en la historia el reto de efectuar las reformas estructurales necesarias no hay tutía no hay otra salida que volver a ser competitivos y a pesar de que los políticos quieran dorar la píldora como a los niños cuando se les da una medicina amarga ponerle un poco de azúcar etcétera cuanto antes los ciudadanos nos concienciemos de que tenemos que aplicar una política de rigor empezando por nosotros mismos más trabajo menos remuneración para volver a recuperar competencia en nuestro entorno y poder recuperar la senda del crecimiento sostenido muy bien pues esta era lo que quería decirles sobre la restricción a la producción y ahora vamos a hablar que es muy importante sobre todo el epígrafe 2 que es el que le ibas a preguntar en el examen sobre el intervencionismo de los precios que sería la cuarta medida de intervención ¿en qué consiste el intervencionismo sobre los precios? y repito este epígrafe cae en el examen o sea ¿hay alguna duda que se lo voy a preguntar? ¿hay alguna duda? ¿no? ¿hay certeza? la intervención en los precios es otra manifestación del intervencionismo del estado en economía que ustedes experimentarán en múltiples ocasiones y contextos en su vida futura empresarial múltiples precios no son los precios que fijaría el mercado libremente sino que están fijados por decreto ley mano militar y por el estado la intervención de los precios consiste pues en la fijación mediante mandatos y reglamentos de precios o relaciones de intercambio cara al futuro y que son distintos de los que fijaría el mercado imponiendo esos precios con todo el aparato coactivo del estado los precios fijados coactivamente por el estado pueden ser de dos tipos los que se denominan precios máximos o los que se llaman precios mínimos venga tomando nota todo el mundo venga Ismael precios máximos los precios máximos en teoría pretenden proteger al comprador o al consumidor lo que se pretende es al fijar un precio máximo que el consumidor pueda comprar lo que quiera a un precio inferior al que fijaría el mercado de ahí que el precio máximo sea tan atractivo para los consumidores y objeto de manipulación demagógica porque ustedes todos los días compran leche pan etcétera si les preguntan democráticamente ¿les parece bien que todo lo que compran ponga al estado un precio máximo que sea la mitad de lo que están pagando? todo el mundo contestaría pues claro me parece fenomenal fíjense la tentación de que la haga el político o de que la pidan los consumidores o ambas cosas a la vez ahora es tan esquizofrénica la intervención del estado que no se conforma solo con establecer precios máximos inferiores a los que se fijaría en el mercado para favorecer a los consumidores ¿por qué quedarse aquí en la esquizofrenia de la intervención estatal? tengamos la parejita no solo vamos a fijar precios máximos también vamos a fijar precios mínimos ¿en qué consiste el precio mínimo? el precio mínimo tiene como objetivo favorecer al vendedor y lo que es el precio mínimo es un suelo siempre se pone por encima del que fijaría el mercado y entonces lo que se pretende es favorecer al vendedor para que pueda vender lo que quiera a un precio superior al que fijaría el mercado ¿vale? entonces yo les hago a ustedes otro referéndum democrático vamos a ver ¿quién está conforme con lo siguiente? con que todo lo que vende por ejemplo sus servicios laborales sus salarios sean tengan un nivel superior al que fija el mercado es decir que ganen todos más o puedan vender por encima pues todo el mundo diría pues yo como vendedor quiero me parece una idea fenomenal que me pongan un precio mínimo y fíjense la esquizofrenia que como todos somos a la vez simultáneamente compradores y vendedores de algo todos en eso consiste el mercado pues resulta como compradores que nos pongan precios máximos para que podamos lo que queramos mucho más barato de lo que fija el mercado eso sí que como vendedores nos pongan precios mínimos para que podamos vender muchísimo más caro que lo que fijaría el mercado y todo el mundo cuando le ofrecen esto todo el mundo pica y dice fenomenal pero que idea más genial este sí que es un líder político vamos a votarle claro que la izquierda tiene conciencia social y sabe lo que hay que hacer pero vamos a ver no sean ustedes asnos piensen un poco ¿cómo va a ser posible que a nivel social como compradores tengamos precios máximos y se nos garantice poder comprar lo que queramos por debajo del mercado y como vendedores precios mínimos y se nos garantice poder vender lo que queramos por encima a precios superiores a los del mercado oiga ¿cómo va a ser tal cosa posible? si como compradores estamos pagando a un vendedor pero hecha este prolegómeno esta introducción sobre la esquizofrenia de la intervención en los precios vamos a ver ahora con más detalle cuáles son los efectos desde la perspectiva de la teoría económica de la introducción de ambos tipos de precios y vamos a empezar en primer lugar por los precios máximos los precios máximos como he dicho antes siempre se fijan a un nivel inferior a lo que fijaría el mercado es como si dijéramos un techo por encima del cual no puede subir nadie ningún estado fija un precio máximo por encima del que fijaría el mercado porque no tiene ningún sentido siempre se fija por debajo del que fijaría el mercado entonces ¿cuál es el efecto en términos de teoría económica de los precios máximos? en todos los libros de texto neoclásicos y centrados en el paradigma del equilibrio al uso se centran básicamente en este primer efecto que voy a comentar ahora que es el efecto de aparición inmediata de un fenómeno de escasez pero no se centra en el segundo efecto que es todavía más importante relativo a la malsana influencia que tiene el precio máximo sobre el espíritu empresarial vamos a ver si se fija un precio por ley inferior al de mercado a ese precio tan bajo inmediatamente surge muchísimas más personas que quieren comprar que las que están dispuestos a vender a un precio de mercado a un precio de mercado las cantidades que se ofrecen y demandan son parecidas si el precio se establece a un nivel más bajo y eso lo vimos al estudiar la determinación del precio en competencia bilateral surgen muchas más personas que quieren que demandan el bien afectado por el precio máximo que personas que lo ofrecen y entonces inmediatamente ¿qué pasa? que no hay suficiente bien suficiente cantidad de bien para satisfacer la demanda incrementada por ese precio reducido que es el precio máximo y como no hay suficiente bien para dar a todos a ese precio tan bajo surge siempre un fenómeno de escasez entonces tomen buena nota siempre y como no ha quedado bien claro lo diré una segunda vez siempre y para que quede todavía más claro lo diré una tercera siempre que se establece un precio máximo con el poder coactivo del estado por debajo del que fijaría el mercado surge el fenómeno de la escasez y como no hay para todos hay que buscar sistemas alternativos de distribución del bien escaso en relación con la demanda superabundante y surgen unos fenómenos que son curiosos que ustedes también podrán observar cuando se establecen los precios máximos si no hay para todos pues entonces inmediatamente se organiza un sistema puede ser de distribución de que lo que llamamos americanos first come first served basis el primero que llegue el primero se lo lleva se organiza en una cola cuando hay un precio máximo una cola y entonces los primeros de la cola los primeros de la cola pueden comprar el bien y los que están detrás de la cola no pueden adquirir el bien venga tome nota a ver que pasa con la cola venga caballero luego precio máximo inmediatamente escasez efecto primero como distribuyes esa escasez colas una cola pero claro muchas veces se dice es injusto hacemos una cola de 20 personas y solo pueden comprar la leche los primeros 6 y los otros 14 se quedan sin nada eso es injusto entonces viene el político y dice joder me duro lío me he metido por poner el precio máximo y hay colas y además es injusto y clamor popular ya está ya está lo que tengo que hacer para que todos puedan llevarse algo voy a racionar la poca leche que hay entre los 20 de la cola se establece lo que se llaman las cartillas de racionamiento como lo hay para todos vamos a dar una cartilla de racionamiento y su cartilla de racionamiento le hará derecho a tantos kilos de pan a medio litro de aceite etcétera y no se rían ustedes porque sus bisabuelos y abuelos han vivido en épocas con cartillas de racionamiento cuando había precios máximos en España hay otro sistema de asignación del recurso si no funciona el mercado porque hay un precio máximo yo tengo que comprar y pagar a todos la amistad oye que te dice tal favor tal día véndeme por favor un jamón o otro procedimiento todavía más morboso para tratar de convencer al vendedor de que te venda a ti pueden ustedes desarrollar su imaginación cuanto quieran o en última instancia la violencia hay un totum revolutum y va la gente a la tienda la rompe y se lleva el televisor debajo del brazo fíjense ustedes todos son procesos violentos redundantes injustos y absurdos en el momento en que el mercado deja de funcionar y se establece el precio máximo por parte del Estado pero es que ese fenómeno de la escasez que se ha reconocido en todos los libros de texto de economía se ve aún más agravado por el perverso efecto que tiene el establecimiento del precio máximo sobre el espíritu empresarial porque ya saben ustedes que el espíritu empresarial se mueve por los beneficios que esperan obtener los empresarios si en un ámbito concreto se limitan los precios que pueden cobrar se eliminan los beneficios y entonces todo el ímpeto empresarial se redirige abandona esa área ese ámbito en el que hay precios máximos y se va a otras líneas donde puede obtener pues más beneficios entonces ¿qué es lo que pasa? el problema de la escasez se agrava todavía más solo había una posibilidad de acabar con la escasez dirigiendo todo el espíritu empresarial a tratar de solucionar el problema de la escasez pero como el incentivo esencial que es el beneficio se elimina con el precio máximo el problema de la escasez se hace todavía más grave afortunadamente el mercado se busca soluciones a estas ineficiencias que generan los precios máximos y esas soluciones en muchas ocasiones tienen que ser soluciones al margen de la ley afortunadamente surgen mercados negros que se llaman que al margen de la ley tratan de solucionar el problema de escasez de colas de racionamiento etcétera típico del precio máximo vamos a ver una concatenación lógica de acontecimientos imagínense que hay una mala cosecha un año de sequía y una mala cosecha como consecuencia de eso mala cosecha señores se produce menos trigo que creen ustedes que pasará con el precio del trigo sube y entonces clavor popular las madres anda la harina de mis hijos la leche etcétera el hambre nos están generando hambre nos están explotando la culpa la tienen los empresarios las panificadoras las que hacen el pan que nos están absorbiendo nuestra renta y entonces el político dice no os preocupéis ha habido mala cosecha y sube el precio no solo hay que hacer una cosa pongamos un precio máximo un precio máximo razonable que todo el mundo pueda comprar menos mal que hay un político sensato que sabe lo que tiene que hacer todo el mundo le vota sexta vez el precio máximo pero claro como consecuencia de esto el poco pan que había desaparece y surgen las colas las cartillas de racionamiento la violencia el amiguismo etcétera afortunadamente hay unos empresarios que jugándose la vida desarrolla el mercado negro pero claro en el mercado negro el precio al que se compra y vende el pan no es el precio oficial al que no hay pan sino que es un precio cinco veces más alto un precio tal que es interesante yo que sé por ejemplo importar trigo de Francia donde no ha habido la sequía etcétera muchos de ustedes sus familias le deben la vida al tan denostado especulador en español se llama también extraperlista en los años posteriores a la guerra civil con gran cantidad de penuria se establecieron precios máximos para la mayor parte de los bienes más de alimentos etcétera como consecuencia de esto había una escasez tremenda pero afortunadamente había mercado negro y se sabía que se podía comprar a precios más altos el aceite el pan jamón etcétera y aunque eran precios mucho más altos esto salvó de la muerte y del hambre a muchísimas personas en todas las plazas de todas las ciudades españolas debería de haber un monumento al extraperlista o al especulador que jugándose la vida y además siendo cabeza de turco odiado por todos gracias a él se salvaron miles y miles y miles y miles de seres humanos debería haber una estatua un reconocimiento a ellos hay otros muchos ejemplos que les podía poner por ejemplo la congelación de rentas de alquiler que en España tuvo un efecto totalmente perverso arrasó con el patrimonio inmobiliario hasta hace no demasiados años y hay otro ejemplo otra ilustración que hemos comentado en clase todos la recordarán ¿no se acuerdan cuando hablamos de la caída del imperio romano? ¿qué es lo que pasó con el imperio romano? recuérdenlo cuando lo estudiamos era lo mismo que ahora el estado del bienestar panen exquirkenses pan gratis y juego esto arruinó a los productores de Italia todo el mundo decía yo trabajar me voy también a vivir de la sopa boba del estado de la nona a Roma Roma creciendo cada vez con más proletarios lo proletario aquel que es tan pobre que solo tiene su prole y vive del estado y además cuanto más hijo mejor porque así puede tiene derecho a más cuota de la subvención pública claro eso era imposible de sostenerlo con los gastos públicos entra en déficit pero claro si no se puede sostener ¿qué es lo que hacen los políticos? pues vamos a pagarlo fabricando dinero en esa época no conocían la inflación emitir papel moneda lo que hacían era quitar la plata al denario envilecer la moneda multiplicarla por 10 ¿qué pasa con los precios cuando se hace esto? se ponen por las nubes y cuando los precios crecieron ¿qué hicieron? precios máximos y al poner precios máximos escasez generalizada y los procesos de producción e intercambio bloqueados lo que era un floreciente mercado común comparable con el de la Unión Europea en cuanto a su extensión salvando las diferentes etapas históricas desaparece y se derrumba y los bárbaros simplemente pasan a ocupar las ruinas de resultado de la autodestrucción como consecuencia del estado del bienestar y del intervencionismo en el imperio romano es otro ejemplo que pueden ustedes recordar y analizar vamos a hablar ahora de precios mínimos y con eso terminamos la clase el análisis del precio mínimo es justo el contrario del precio máximo si se pone un precio mínimo superior al del mercado muy alto ¿qué creen ustedes que se producirá? ¿habrá mucha gente ¿habrá mucha más gente deseando comprar a ese precio tan alto? no si sube el precio la cantidad de gente que quiera comprar se retrae pero si el precio es muy alto ¿qué creen ustedes que harán los empresarios? ¿qué señal se manda a los empresarios? pues que tienen que movilizar sus recursos a producir muchísimo de ese bien y si se produce muchísimo de ese bien porque ese precio mínimo es superior al del mercado y mucha menos gente quiere comprarlo el resultado de un precio mínimo en paralelismo a la escasez que tenía el máximo aquí es la inmediata superabundancia de recurso que surge de bien afectado por el precio mínimo que aparece en el mercado es decir hay un exceso generalizado de producto que queda sin vender disponible para la venta pero que no se vende y entonces si no lo puedo vender hay que recurrir a procedimientos alternativos para venderlo como puede ser la recomendación el amiguismo etcétera un ejemplo típico es el precio mínimo de nuestra prestación de servicios del precio de nuestra prestación se llama salario salario mínimo si se establece un salario mínimo superior al del mercado mucha más gente quiere trabajar y mucho menos empresarios contratar consecuencia no se puede colocar hay una superabundancia de servicio que no se puede colocar desempleo y entonces hay que buscar un procedimiento alternativo y estoy poniéndose un ejemplo que hoy en día está afectando sobre todo a los jóvenes mujeres inmigrantes gases marginales etcétera y entonces hay que buscar un sistema alternativo y quien no ha recibido yo por ejemplo en muchas ocasiones una recomendación oye que mi chica vale mucho porque no la coges en prácticas y te empiezan a presionar si es que en el mercado no hay que presionar ni hay que buscar el amiguismo ni los procesos se solucionan en base a la violencia ni a cartillas de racionamiento sino simplemente por el mutuo acuerdo y no hay que recomendar a nadie en cuanto se establece un precio mínimo un precio máximo es cuando tienen que producirse inexorablemente aparecen esos sistemas alternativos redundantes e ineficientes de asignación de recursos y totalmente injustos porque a lo mejor hay dos personas una de más valía y no consigue el puesto de trabajo porque la recomendada es otra que injusticia la injusticia la crea la intervención del estado en economía el proceso libre de mercado evita las injusticias evita la necesidad de tener que caer en esos mecanismos alternativos de colocación del producto y claro no solo surge la superabundancia sino el efecto sobre la función empresarial es que si se pone un precio alto los empresarios se lanzan a producir ese bien por ejemplo las famosas primas sobre las las sí las empresas de energía solar etcétera ¿qué es lo que ha pasado? pues que se han movilizado miles se han creado miles de empresas con paneles solares etcétera para vender energía eléctrica porque tiene una subvención un precio mucho muy superior al precio kilovatio normal incluso y luego sale la televisión corrupción ¿qué malos son los empresarios? ¿qué gente? resulta que están vendiendo luz de paneles solares por la noche coño si por la noche no hay luz no hay sol ¿qué es esto? pues que han comprado un aparatito un generador con gasoil producen electricidad y la venden a 27 céntimos en vez de a 7 las cifras deben de ser así o a 40 ¿es que les extraña a ustedes esto? no es lo más obvio y le echan la culpa al empresario y no al sistema que han creado ellos de precios mínimos otro ejemplo típico la política agraria comunitaria por una serie de razones dice hay que apoyar al campo pobres agricultores vamos a establecer unos precios mínimos para los productos agrícolas superiores a los que fijaría el mercado resultado de esto una superabundancia como no se ha visto nunca de productos agrícolas en Europa luego después se han sustituido por subvenciones pero vienen a ser lo mismo fíjense ustedes se establece un precio mínimo superior al que fijaría el mercado para el pan la leche las patatas aceite de oliva etcétera luego ya todos los ciudadanos europeos con una cara de gilipollas pagando mucho más de lo que teníamos que pagar ¿sí o no? por todos los alimentos ¿sí o no? sí bien segundo los empresarios son super eficientes sobre todo los alemanes y los franceses y como unas máquinas se ponen a producir bienes agrícolas que nosotros lo demandamos porque son muy caros una superabundancia tremenda no saben que hacer no hay almacenes suficientes en Europa para almacenar esto el coste del almacenaje es tremendo y se paga con cargo a impuestos ¿y entonces qué? soluciones todos los pensadores en Bruselas joder menudo ni yo nos hemos metido todo el mundo pagando el doble de lo que tenía que pagar por la agricultura inundados de vino aceite etcétera y además nos cuesta una barbaridad el almacenaje y también doble peaje positivo para financiarlo a ver vamos a pensar coño ya tengo la solución ya está la solución dos soluciones geniales como se nos ha ocurrido antes vamos a inundar vendiendo estos productos a bajo precio la décima parte de lo que nos ha costado en los mercados internacionales y así no los tenemos que almacenar y conseguimos algo inunda los mercados internacionales de trigo, harina, aceite etcétera y de paso ¿saben ustedes el efecto que tiene esto? sobre los países del tercer mundo que el único que producen es agricultura arruinamos a los países del tercer mundo pero no hay problema si se arruinan los países del tercer mundo porque como nosotros somos muy buenos y solidarios vamos a establecer una cuota del 0,7% otro impuesto fíjense ustedes llevamos tres primero se nos obliga a pagar el doble por los productos agrícolas luego impuestos para almacenarlos y ahora otro impuesto para el 0,7% para de alguna forma tapar nuestra mala conciencia y que estos pobres países del tercer mundo que están pasándolo tan mal necesitan una redistribución de la renta pero se me ocurre otra idea genial ¿cómo no se nos había ocurrido antes? genial vamos a pagar una prima por destruir productos agrícolas claro el que destruya y mate las vacas por cada vaca que mate y sacrifique tanto y entonces ya la pobre vaca muerta no se la puede ordeñar fenomenal y por cada hectárea que no se cultive ya tanto que genial cuarto peaje fíjense ustedes que locura oiga todo esto que es obvio hay que desmontarlo y todo el mundo lo sabe pero nadie se atreve a hacerlo no políticamente en el momento en que se quiere tocar una prima o una subvención o un precio máximo tenemos a todos los agricultores en el Ministerio de Agricultura bloqueadas las calles en Francia todos los tractores bloqueando la comunicación no se atreven fíjense ustedes como la lógica de una medida de intervención produce un efecto negativo que exige otra medida de intervención así sucesivamente hasta que se ha construido un monstruo que nadie sabe cómo solucionar y para qué hablar no me voy a entretener con los efectos del precio mínimo por antonomasia que es el salario mínimo lo hemos hablado en clase in extenso cuando hemos hablado del desempleo involuntario pero es prácticamente lo mismo nadie se atreve políticamente a eliminar el salario mínimo en algunos países en la época de Zacher se eliminó el salario mínimo en Inglaterra y tuvo un éxito extraordinario no había salario mínimo desapareció el desempleo sobre todo de los jóvenes mujeres etcétera y aumentó muchísimo la productividad y el desarrollo económico pero políticamente nadie se atreve digan ustedes que perversa es la democracia que genera unos incentivos para hacer todas esas estupideces realmente es un sistema políticamente perverso me gustaría que leyeran porque es emocionante las páginas tomen nota 237 a 277 del libro de lecturas donde se habla de la política de rentas en Alemania nazi y del milagro de Erhard y con esto voy a terminar la clase de hoy miren termina la segunda guerra mundial Alemania destruida por los bombardeos etcétera 11 millones de muertos en Alemania ocupada por las potencias ganadoras Inglaterra Francia Estados Unidos y Rusia vienen las potencias occidentales no piensen ustedes que eran los comunistas de eso ya se sabe lo que hay que esperar y dicen esto no hay tutía que se pueda organizar un país hundido y establecen toda una lista de precios máximos para los bienes de primera necesidad de alimentación etcétera resultado hambre escasez penuria pero afortunadamente el que había sido alcalde de Colonia Adenauer que lo sacan léanse ustedes la biografía de Adenauer es deliciosa tenía su pequeña granja y estaba en medio campo de batalla pum pam con todas las eh y luego cuando pasan los las fuerzas americanas creo que eran pues él estaba protegido con su familia en un pequeño refugio y sale temeroso a ver que ha pasado aquí y efectivamente ya el frente ha pasado y está ahí todo temeroso a ver si me van a detener o no y al final viene un rrrr jeep ¿es usted señor Conrad Adenauer? sí pues véngase conmigo joder me detienen los americanos no no es que los americanos quieren montar un partido político democrático cristiano empezar a hacer una estructura y le dan a él la oportunidad de salir adelante y gana las elecciones y se convierte el primer canciller de la República Federal de Alemania y por una serie de azares del destino nombra ministro de economía Ludwig Erhard que había sido alumno de Robke y había estudiado los libros de Mises Hayek etcétera y Erhard que era un economista de los que saben decían aquí soy una solución aquí tenemos que eliminar todos los precios máximos y establecer el mercado libre y lo propone las potencias occidentales y todos le contestan eran todos militares habían traído a los mejores asesores a un tal Galvareis que decían que era un genio de la economía iba a salvar a Alemania y lo que hizo fue hundirla que vergüenza igual que Estados Unidos cuando ocupó Japón con el general MacArthur intervencionismo y precios máximos que vergüenza que Occidente impusiera eso ni caso y dice está usted loco como va a dejar libres los precios con una Alemania destruida pues señores un domingo cuando estaban jugando al golf los ocupantes y bajo su responsabilidad vamos entre nosotros con dos cojones y un palo los señores Adenauer y Erhard hacen un decreto me llaman muy corto artículo único a partir del lunes quedan eliminados todos los precios máximos y son libres en Alemania dice Erhard que estaba aterrorizado dice tiene que funcionar la teoría económica que he leído tiene que funcionar porque si no me cesan efectivamente los ingleses los americanos su prensa se levantan el lunes su café y ¡pah! pero que han hecho esto y me atenté llamando estáis locos vamos a echar etcétera pero saben ustedes que pasó el milagro de Erhard resulta que no se sabe de donde de debajo de las piedras de los escombros de las ciudades destruidas alemanas se inundaron unos mercados improvisados de huevos leche pan patatas y comida en superabundancia ¿dónde estaba todo eso antes? oculto por los precios máximos y ante la evidencia las potencias ocupantes tuvieron que callarse y ese fue el comienzo del milagro económico alemán lo que se llama el Wirtschaft Wunder el milagro económico alemán que fue a su vez el espejo del llamado plan de estabilización de la economía española que se llevó a cabo pues 10-13 años después como conclusión tengo un buen amigo venezolano Ricardo Zuluaga que tiene esta deliciosa definición de los precios máximos y mínimos tomen todos nota precios máximos y mínimos son medidas destinadas por favor precios máximos y mínimos definición medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada repito los precios máximos y mínimos son medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada o bien para que deje de producir lo que hace falta o bien para que deje de producir lo que hace falta paréntesis precio máximo tomen nota señorita aquí no me muevo hasta que no lo escriba precios máximos y mínimos medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada o bien para que deje de producir lo que hace falta caso de los precios máximos o bien para que produzca en exceso lo que no se necesita caso de los precios mínimos todo ello con el propósito muy patriótico y democrático de confundir a los especuladores todo ello con el propósito patriótico y democrático de confundir a los especuladores por tanto repito los precios máximos y mínimos son medidas destinadas a dar al mercado la información equivocada o bien para que deje de producir lo que hace falta caso de los precios máximos entre paréntesis o bien para que se produzca en exceso aquello que no se necesita caso de los precios mínimos entre paréntesis y todo ello con el loable patriótico democrático propósito de confundir a los especuladores muchas gracias queridos alumnos que pasen un fin de semana pónganse al día en las lecturas entreguenme a la lista de asistentes y nos vemos Dios mediante el próximo martes gracias 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 gracias